¿No? ¿Es verdad? ¿What? ¿Y por qué no sale ahí? Vale, un momento. ¿Por qué no juega la Vita Lava? A ver, ¿qué pone aquí? Aquí te frica. Está acompañando a la selección, pero no puede jugar. O sea, está lesionado, pone aquí. Ah, vale. Lava está lesionado, pone. Aquí pone que está lesionado. O sea, que está acompañando a sus compañeros. En la vida real. Pero está lesionado y no puede jugar. Pues aquí te hubiese servido bien a Lava, Federico. Pero está lesionado en la vida real. Y aquí no la han convocado tampoco. En el juego no está aquí. Solo están los que están convocados. Y a Lava no está. A Lava está acompañando a sus compañeros. Tipo, no está como jugador. Eso es lo que he leído ahora. Sí, se te ha ido el mejor, la verdad. Amp no parece 9, parece jugador de Rumbi. Te lo juro. ¿Qué ocupa su lugar? Pues está Danson y Leijan. Al menos tienes a Leimer. Y Savixer. Y a Nautovic. Ahí está el once inicial de Austria. Da igual que juegue lesionado. Sería muy equis. Ahí está la selección de Austria. Vamos a ver que puede dar la sorpresa. Y vamos a ver la selección de Francia. Que por cierto, esta equipación me mola bastante. Está guapa esta equipación de Francia. Aquí está llovizando, por cierto. Aquí ha hecho calor hoy. La vio Griezmann. ¿Cómo que es Griezmann de medio centro? ¿Perdón? Ah, de media punta. Ah, vale, vale. Banquillo Coman con la techo a Ménica. Mavinga, Pavard, Méni, Coromani. Esta camioneta todavía no la tiene. Está guapísima, la de Francia. No sé quién es Zembape. Hu y Zembape. Federico, ¿tú de qué equipo eres? ¿Del Madrid? ¿O de qué equipo eres? La segunda de Francia parece de béisbol. La branca. Ah, sí, esa no me gusta. La branca. Pero preferí comprarme a competencia argentina. Chicos, confirmamos que Depour es argentina. Ok, no. ¿Qué te parece lo de Mbappé? Me imagino que te habrá encantado, ¿no? O tú eres uno de esos de que no querías que viniese por lo que os hizo. ¿Ojo? Uy. Mucha madriz. Madriz. Aquí está Van Kanell. La tiene Ana Utovic. Uy, Upamecano corta el balón. Yo quería Balotelli. Balotelli es uno para Boca Jr. Estáis a tiempo de traerlo. Yo creo que Boca aceptaría un intercambio de Balotelli por Mbappé. Ahí está Giroud. Giroud para Griezmann. Ahí está Griezmann. Buena defensa del jugador ese que no sé quién es. Ahí está Van Garnet. Se la pasa Wilmer. Wilmer para Van Garnet. Ana Utovic. El jugador del Inter de Milán. La tiene Van Garnet. Uy. Quería meter el pase ahí. Al hueco. Muchos madridistas estamos conociendo. La mayoría de aquí del Chas. ¿De qué equipo sois? Ojo, ahí está Mbappé. Mbappé. Mbappé para Rebiot. Rebiot para Mbappé. Y se la quitaron. De hecho, Ana Utovic fue un jugador clave para que pase. Para que pase el Bologna. ¿Por qué? Uy. Era buen centro, ¿eh? Cuidado, todavía no acaba. Ahí está Salvic. La Imer. La Imer para Ana Utovic. A Ana Utovic. Será aquí Topameka, no. Ah, fue el jugador. La tiene Dembélé. Dembélé se quiere ir por velocidad. Pero está muy bien ahí el defensor de Austria. La tiene Linnard. Linnard con el número uno. Linnard para Lienhard. Linnard para Wauer. Bauer. La tiene Van Gaunet. La pasa a Leimer, el capitán. De Austria. Creo que es la capitán, me parece que sí. Sigue Linnard. Linnard para Ana Utovic. Ana Utovic sigue. Sí, Ana Utovic. Será pasa a Van Gaunet. Será pasa a Linnard. Linnard para Wilmer. Wilmer puede chutar. Wilmer. Qué paradón de vaina. Ahí tenía la primera Austria. La ha tenido ahí Austria. Creo que es el primer tiro del partido. Si no me equivoco. Y lo ha hecho Austria con ese tiro de Wilmer. ¿Soy el único que le va al Barcelona y fan de Spendal del Mallorca? Mi equipo favorito es el Barça. De otra liga me podéis preguntar si queréis. Pero fan, fan, yo soy el Barça. Dembélé. Se la pasa a Kanté. Kanté para Giroud. Giroud para Rabiot. Ojo Rabiot. Uy. Si se la llega a pasar Mbappé se quedaba solito. Ahí está Seigward. Seigward para Savixer. Savixer con el 9. Me da toque. Sigue Savixer. Savixer puede centrar. Savixer. Buen corte ahí. Pero va a ser sacada de banda para Austria. Ahí está Bower. Bower para Savixer. Savixer para Bower. Bower. Se la pasa a Bungarnet. Para Savixer. Savixer para Bower. Bower para Bungarnet. La sigue teniendo. Anautobit. Savixer. Sigue Savixer. Wulmer. Wulmer para Leimer. Leimer para Bungarnet. Se la pasa a Wulmer la otra vez. Madre mía. Tiki-taka. No. Ya no. La cago. En mi simulación Van Day fue el jugador del partido en las semis en la final. Fue que metió unos goles de cabeza. Haz ganar con Holanda. En esto de la Eurocopa. Simulándolo. Es que si te preguntamos sobre la seriedad nos dirás todos. Todas las leyendas del Inter. Ponme a prueba si quieres. No te sabría decir todas las leyendas del Inter de Milan. Un empate me sirve. Mira, se conecta a Pogion. No sé si sale ahí. Ah, sí, sí. Sale en el club. Ahí está Griezmann. Griezmann para Dembélé. Dembélé para Mbappé. Mbappé para Giroud. Giroud para Griezmann. Griezmann para Kanté. Kanté para Griezmann. Griezmann. Chuta. Buen bloqueo del defensa de Austria. Una leyenda que no es italiana y argentina ni holandés. De Inter de Milan. Ah, fácil. Ronaldo. Ha dicho leyenda. Ojo. Giroud. ¿Para dónde el portero de Austria? Pero la sigue teniendo Francia. La tiene Griezmann. Hostia, pues pensaba que era gol. Yo vi gol eso, eh. Hostia, la que ha fallado a Giroud, eh. Hostia, la que ha fallado. La que ha fallado. Bueno. Seguimos con el partido. Minuto 40 de momento 0-0. ¿Y Robert Gordon juega el críquet? Tú me has dicho leyendas. No jugadores de clase mundial, obviamente. X-D. Ahí está Griezmann. Sigue Griezmann. Griezmann para Mbappé. Uff. Buen corte ahí del defensa. La tiene Wilmer. Wilmer para el Bank of the Net. Va a ser la última, quizás, de la primera parte. Vamos a ver lo que hace Hostia. Anautobit. Anautobit para Seigward. Seigward para Savixxel. Savixxel. Para Seigward. Seigward para Leimer. Y se acaba la primera parte. No deja seguir la jugada. No la deja terminar. Hostia 0. Francia 0. De momento es la primera parte. De hecho, Gonza es el mejor que Fran García. Factos. ¿Nadie ha apostado por Francia en la predicción? Hostia. Muy X-D. Federico, ¿quieres hacer cambios? O más adelante. O que luego la CPU. Como quieras. 59 de posesión de Aski y 41 de Francia. Ojo. 3 tiros cada uno. 80 pases intentados de Hostia. 55 de Francia. Precisión de pase. 88% de Hostia. 94% de Francia. Y 1 entrada de Hostia. Y 2 entrada de Francia. Ojito con Gareth Bale. Se va el equipo ese, ¿no? De Gares. Está bien. Federico, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? El mejor de Hostia está haciendo Limers, según el juego. Increíble. Sí, sí. Ya lo sé. Sí, creo que está de accionista o algo así. Red and Reynos o algo así. Creo que se llamaba. Creo. No sé si seguro. Lo está haciendo bien, ¿eh? Pero necesita un poco de ayuda. Ocasión para romper el empate. A la mierda. Paradón. Creo que empecé a escuchar ahora abajo, ¿no? Paradón. Escucha ahora abajo. Ah, no. Pues escucho bien. Ah, vale, vale. Que cambia de mando. O sea, he puesto el mic. O sea, me he cambiado de esto de mando para que me escuche esto. ¿Ojo? ¿Ojo a Austria? ¿Bangarnet? No te creo. ¡Hostia, gol! ¡Gol de Austria! ¡Gol! De Van Gaunet. El primero del día de hoy. Lo marca la selección de Austria. Lo marca Bangarnet. ¡Ojo! Austria. Cuidado, ¿eh? Ojito a la revelación. Marca Bangarnet. Austria 1. Francia 0. ¿Has estado esto de sacarla para afuera, tío? Hace un poquito de suerte ahí, pero ha entrado. El primer gol de Van Gaunet en esta Eurocopa. ¿En qué equipo juega este men? Voy a mirarlo en un momento. Van Gaunet. ¿Cómo se llamaba? Futbolista. ¿Es este, no? Está en el LASIK. Y es... Medio centro. Ah. Está en el LASIK este tío. Nunca he escuchado nada de él en el LASIK. Ojo a la centra. Maina. Ojito con Austria. Cuidado. Ahí está por el Garnet. ¡Hala, hala, hala! Mínima amarilla. O roja. Cuidado, se puede... Roja, ¿eh? Roja. Ahí está. Rabiot no puede jugar la siguiente jornada. Espursan a Rabiot. Francia se queda con uno menos. Encima van perdiendo por 1-0. Ok. Creo que... No me he escuchado. Ojo a Natubi. Sí. Perfecto, ¿eh? Federico, si quieres hacer cambios me avisas, ¿eh? En cada caso. Ya lo he visto David, ya lo habia visto antes Ahi esta Bacarnet, Savixer, Savixer para Wilmer, Wilmer para Savixer Ahi esta Savixer, se la pasa, uy, casi se la llega a pasar Nautobit Vaya propio La tiene Bacarnet, 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 nada Cuidado, Maina para Upamecano, Upamecano para Giroud, Giroud para Kanté Ahi esta Kanté, Kanté para Koundé, sigue Koundé, Koundé para Kanté Kanté para Giroud, Giroud se equivoca en el paseo, la tiene a Nautobit Uepa A Nautobit, tiene ganas de marcar gol, hola La tiene Griezmann, hoy Mbappé no ha aparecido Juis Mbappé, donde esta Mbappé? La tiene Mbappé Y Mbappé la pierde Ahi esta Nautobit, Nautobit para Bacarnet Ahi esta Bacarnet Ojo Nada, nadie se la ha hecho nada La tiene Griezmann, Griezmann para Kanté Muy bien el corte de Savixer, no veas a Austria eh Esta Eurocopa la va a ganar Hungría a este paso, verás Esta Nautobit Uy Como sigan pecheando las favoritas Verás La tiene Mbappé Mbappé para Kanté Uy Leimer Quedan 13 minutos eh Y tenemos a Austria ganando 1-0 Esto es histórico Francia pecheandola La gran favorita Ahi esta Nautobit Nautobit para Bacarnet Que la pierde ante Opamecano Contraataca Francia La tiene Kanté Kanté para Dembélé Dembélé se la pasa a Koundé Que esta en la banda Sigue Koundé Koundé para Kanté Kanté se equivoca en el pase Ojo contraataca Austria Me comí un spoiler de Intensamente 2 Que es eso? Pelicula Ahi esta Nautobit Sigue Nautobit 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 No te creo Uy 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 Esta loco Nautobit Cambio en Austria Se va El Killer El gobernador de Austria Se va a Bacarnet Y entra Grigis Con el numero 10 Cambio de la CPU Aquí la CPU Para que no lo sepa Federico Hace Cambios aleatorios Si tu no haces cambios Y tambien se ha ido Para Mecano Y entra para bar En Francia Pelis de Disney sobre estas otras Ah vale vale A mi nunca me va a gustar esa película Opinión personal eh Madre mía Mbappé no esta hoy eh Diego estas Quien se ha ido Se va A Nautobit Y entra Con el numero 11 de Austria Grigis Vas perdiendo Diego Estas jugando ahora Tu selección Si quieres hacer cambios Es el momento ahora eh Falta 4 minutos Si quieres aprovecha para hacer cambios Intenta remontar esto Ahi esta Wilmer Me gusto la primera Pero se me hace muy dramática Nada a mi no me gusta mucho Ya he pasado a ver la segunda Ahi esta Wilmer Wilmer para Porsche Ahi esta Porsche Sigue Porsche Sigue Porsche Sigue Porsche Nada Faltan un minuto Y Francia jugando con uno menos La tiene Wilmer Sigue Wilmer Wilmer para Porsche Sigue Porsche Porsche para Seward Gregorich Gregorich para Seward Sigue Seward Sigue Seward Sigue para Wilmer Wilmer la centra Rechace Ojo Uy Chicos acabo Se acabo Se acabo Austria va a ganar Y chicos Francia La Peche La primera jornada Y Austria Da la sorpresa Y gana el primer partido De este grupo D Increible La selección de Austria 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 Francia 0 Ojo con Austria Felicidades Federico Por esa primera victoria Ojo con Austria Felicidades Federico Por esa primera victoria Y tú te quejabas de árabe Para eso me espera otra peli de James Ward O una peli de Marty Scorense O que es ando en director Bueno vamos a ir Ya sabéis que vamos a ir actualizándolo A cada momento Cada partido Vale Vale Y obviamente Y obviamente ahora mismo El grupo D El primer es Austria Ahora mismo Así que Os voy a pasar por aquí esto Para que Para que lo veáis Vale Lo irá actualizando en cada partido Ahí está el mensaje fijo Increíble Austria Una victoria Una victoria Y encima Rabiot no puede jugar el siguiente partido Por esa roja Ahí tendrá que poner a otro por Rabiot Digo Balgarnet MVP eh Ah que es media punta Balgarnet Ah bueno Vale Pues Vamos con el siguiente partido Vamos con el siguiente partido Vamos a avisar a Vale ¿Quién era el siguiente partido? Espera Lo tengo por aquí Eslovenia ¿Era este? Si Eslovenia Dinamarca Del grupo C Juega La Eslovenia De Thiago Contra la Dinamarca De Adri Ahí está Partidazo A ver espera Vamos a avisarle Vale Vale Ya he avisado No no que va ¿Cómo vas a estar eliminado si es la primera jornada Diego? Tal vez te quedan otros dos partidos Voy a remontarlo Vale Lo mal es que aquí no tengo pillas Perfecto Vale Aquí tenemos a Eslovenia Contra Dinamarca Dinamarca en teoría que es la favorita pero Quien sabe con Eslovenia La gente Dinamarca está llorando ¿Por? ¿Contexto? Vale Voy a poner La media Hostia está Sesco Que grande O Meto Ilicic Tiene más media Ilicic Pero ¿Por qué querrás sacarte una mierda según ellos? Johnny lo vive así que no puedo opinar O sea que poca media tiene ¿no? Los de Eslovenia Al menos tiene una Brak Al menos tiene una Brak Sebrak es el media 88 El media más Más grande que hay Es increíble Ya está ¿no? Vale Creo que está todo Sí Diría que está todo Vale Pues Gana el Fubortenham se queda ¿Qué hago? ¿Meta Sesco? Digo ¿Dejo Sesco o Meto Ilicic? ¿Qué hago? ¿Meta Sesco o Meto Ilicic? Vale Voy a dejar Sesco Vale y Dinamarca en teoría ya están los demás media ¿no? Creo que sí Sí, ya están los demás media me parece a mí Dime Dime No, voy a dejar este Sí, pero luego se cae sin defensas Nada, lo dejo así Ya está, vamos a darle Si no aparece Tego ni Adri Vamos a darle Se diseñó un jugador de la Corea del Norte de la Liga De la Liga De la Liga porque él es brasileño ¿Qué tiene que...? Vale, pero ¿qué pasa con él? El que apostó por la Austria se ha hecho rico Hay uno que apostó por la Austria y ha ganado No sé quién ha sido Que en el FC24 es mejor que el de cualquier Ah mira, Federico apostó por la Austria Pues mira, Federico se ha forrado 5.000 Tiene medio 80 Ah Lo normal sería ver un partido Vale chicos, tenéis predi para este partido Eslovenia-Dinamarca ¿Quién creéis que gane? No puedes permitirte más de un mal partido Y es Prata esto para Bursona Ah, está bien entonces Vale Vale Vamos... Con este partido del Grupo C El primero Ahí tenemos a Eslovenia Con Obrac en portería Defensa de Stojanovic, Drukic, Vixos y Jackson Medio centro para N-Sync, Lowbrick y Stankovic Delantero para Beckwick, Zesco y Sportrat Banquillo para Elixi, Brekka-Lort Holtback, Canisic, Valkovec y Belek Y... Y el otro ese men No sé quién Los nombres son complicados ¿Y Obrac de dónde lo ficharon? Del Atlético Del Benfica, no? ¿O de qué equipo vino Obrac? Tiene el mejor chute, tiene el rebete de cosas que le gana una carta icono de Cruz Sí, porque las evoluciones también sirven para mejora... Mejores que los iconos Ahí está la selección de Dinamarca Con Esmeig en portería Defensa para Marien, Ardelsen, Haer, Kristanssen y Ivan Medio centro para Holtberg, Hurman, Jellixen Delantero para Wynn y Hollund Banquillo para Posen, Jensen, Degarni, Orsen y no sé quién más estaba Empecemos el partido Eslovenia contra Dinamarca Y se lo ficha en Benfica Si no, Obrac vino del Benfica ¿Cuánto le costó? Al Atlético fichado Obrac ¿Cuántos años tiene Obrac? Ya tiene treinta y pico ya, porque lleva mucho en el Atlético ¡Ojo Sesko! Cuida con Sesko, chicos Ahí está Sesko Sesko la perdió Ante Haer Haer para Kristanssen Kristanssen para Wynn Wynn para Eriksen Eriksen para Hollund Hollund para Barth Barth para Wynn Sí, Wynn Se equivocan, no lo pasáis La tiene Eclinic Se la pasa a Druk Cursing Se la pasa a Janshan Janshan para Bewick 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 para Janshan Sí, Janshan Janshan para Love League Uy, se equivoca en el paso Pero en el FSMobile no existe las evoluciones, queda en una carta 80 con 5 de pie 5 de pie normal y 5 de movimientos fábiles ¿No hay evoluciones en esto del FSMobile? Que raro La tiene Eriksen Que la pierde Ahora la tiene Obrak Obrak para Janshan Sigue Janshan por la banda Se la pasa a Lulik Lulik para Exnik Se la pasa a Sesko Sesko Se equivoca en el paso de Sesko Eriksen Hosger Se la pasa a Wynn Wynn para Hosger Hostia, no veo, ¿no? Hosger Sigue con la pelota Cuidado Sigue Jolun 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 para Hosger Mucho texto Y en el FSMC 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 Sí, creo que sacarle una carta especial, me parece De él No sé si fue en este o en el anterior Muy bien, VAR Se pasa a Hosger Eriksen Wynn Wynn para Jussman 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 para Wynn Sigue Wynn Wynn para Hosger Ojo, se la pasa a Wynn ¿Por qué no chuta? Sigue Maret Hosger Sigue Wynn 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 para Wynn Wynn para Wynn Wynn para Wynn F Cuidado Janshan, la centra. Si llegue a marcar eso estaría bien, hubiese sido un gol guapo. Ah, una carta de oro. Ah, ya pensaba que era Yves, me parece, que había sacado pero bueno. Ericsson, se pasa Wynn. Sigue Wynn. Wynn para Holun. Está adelantado. Puedo jugar delantero, centro y extremo. Ah, está bien. ¿Y qué tan rico se mueve? ¿Se mueve mejor que Karey Lewis? Entonces, ¿se mueve mejor que Rikipuch? ¿Qué son palabras mayores? Uy, qué mano del Maker. Kornert. Para Eslovenia. Lo tiene Lolic. La centra. Y le rechaza a Birkhoard. Birkhoard para Sneak. Sneak, rebote. Eslovenia puede chutar. La tiene Sesko. Sesko para Stankovic. Nada. Ningún peligro para el Maker. 75 regate. No se mueve rico. Lo que ha dicho de Mario, vaya partido de mierda. Él lo ha resumido así. Que este partido es una mierda. Que no hay goles ni nada. Di, Mario tirando factors. Es que no se marcan. La tiene Wynn. Wynn para Mylane. Espérate que la acabo de mufar. Espérate. Espérate que la mufo. Vale, no. La tiene Jair. Jair para Erdelsen. En Kendam, el caen en la Ultimate. La tiene Wynn. Sí, Wynn. Wynn para Mylane. Wynn. Wynn para Erdelsen. Se equivocan al paseo. Claro, y luego lo puedes evolucionar como en el Ultimate Team. Con las mejoras. Puedes mejorarlo. Además te puede servir. Está bien. 0-0 en este partido. Z, Z, Z. Vale, vamos a terminar Freddy. Vale, un momento. Voy a hacer Freddy de la otra partida. Porque en este nos ha apostado. Vale. ¿Quién gana? ¿Polonia o Holanda? Espera un momento. Me voy a pedir fichar talisco. Venga, venga, va. Esta es la pera. A ver, un momento. Venga, va. Sigamos. La tiene Sneak. Sigue Sneak. Sigue Sneak. Sigue Sneak. La centra. Smaker. La saca en largo para Win. Win para Holun. Sigue Holun. Se la pasa Win. Win para Holun. Se equivoca en el paseo. Tengo planes para cambiar mis fichajes. Todavía tienes tiempo. Como todavía no empezamos. Se la pasa Sneak. Sneak para Sesko. Oh, Sesko. Sesko para Ethnik. Lulik. Estankovic. Se tarda mucho. Se tarda mucho. No tiene Win. F. Nah. Cambio. Se va Estankovic. ¿Quién sale en su lugar? Y entra Horvath. Ah, María Pavlovsk. Ah, María Pavlovsk. El mercado será random. Mejor así nadie te va a quitar los fichajes. La tiene Hosheth. Uy, casi. Lulik. Sigue Lulik. Se pasa Hobart. Hobart para Stonjanovic. Ojo que la puede centrar Eslovenia. Ojo que la puede centrar. Decentra. Rebote. Cuidado y rechace. Nada. F. La tiene Holum. Sigue Holum. Holum para Jürgman. Jürgman para Bart. Ahí está Bart con el 2018. Se la pasa Wynn. Wynn para Jürgman. Jürgman para Jürgman. Se la pasa Wynn. Wynn para Jürgman. Ojo. ¿Por qué estas se tardan 40 años? Se tardan 40 años en chutar, tío. No entiendo. Aunque sea un equipo con mucha más calidad, aquí nadie regala nada. Y aún más empates porque apenas están generando oportunidades. Cuando tienen una, no la están acabando bien. Vale. Aquí de Wynn. Ahí está Wynn. Wynn para Jürgman. Sigue Jürgman. Jürgman la centra. Qué mano ha metido. Obrac. Qué paradón. Cambio. Se va. El número 10. Esnik. Y entra con el número 22. Zerling. Es Neda Zerling. Jugadorazos. Ahí va el córner. Ahí está Jürgman. Jürgman para Ericsson. Sigue Ericsson. Wynn. La pierde. Y la tiene Sesco. Ahí está Sesco para Beckwick. Beckwick para Sesco. Sigue Sesco. Sesco para Horvath. Y la tiene Bar. Y la tiene Bar. Bar para Wynn. Vaya entró dado. De Hossbat. Hossbat para Sesco. Sesco para Sporart. Sporart para Stoyanovich. Sigue Stoyanovich para Lolic. Loli para F. La tiene Skursin. Skursin para Ericsson. Ericsson para Marnert. Ojo Ericsson. Ojo Jürgman. Jürgman. Se tardó mucho. La tiene Jarsan. Sí, Jarsan. Para Sdeno Zedin. La perdió. No, ahí también la perdió. Ahí se equivocó más. Lo tiene Lolic. Sigue Lolic. Para Hobart. Sigue Hobart. Hobart para Chuta. Hobart Chuta. Schmecker. Cambio. Se va Sesco. Varios cambios de Eslovenia. Se ha ido Sesco. Ahora vamos a ver todos los cambios. Se ha ido Lolic y entra Bar Kovek. Y se ha ido Sesco y entra Illizic. Ojo. Ahí va Hobart. Falta 7 minutos y un momento se lo seca. Buena entrada. Que toca balón. Christensen. Jair. La tiene Bar. Ba. Se llama Ba. Jürgman. Win. Win para Jürgman. Bueno, Jürgman se escribe M.S. ¿Qué? Muy buena presión en campo contrario. Presión incesante para recuperar... Ahora no se escucha mal, ¿no? Al partido le queda un suspiro. Últimos dos minutos. No. Perfecto. Hobart. Profundizar el campo rival. Están buscando la victoria. ¿Andas delirando tu lista? Ah, perfecto. Illizic. Holpat. F. Tremendo partidazo. 0-0. Vaya texto. ¿Y esto por qué no carga? Ahora. Vamos a ver lo que hace servir en la torre a luego. En el último partido del día de hoy. Amarilla Lodic. Y ya está. ¿Tiene 100VP según el juego? De Dinamarca no. Dinamarca no ha hecho ningún cambio. Y de... De Llovenia según el juego Beach Horse. Es raro. Vamos con el tercer partido. Que es el... Polonia-Holanda. La Polonia. De... Karim contra la Holanda de Deadpool. Vale. Un momento. Voy a hacer los cambios ya de pool. Para que se queden aquí guardados. No, Polonia no. En Portugal no. Vale. Ahora. Dame un momento. Voy a mirar lo que me pusiste. Ya que lo tengo... Vale. Vale. Un momento. Voy a poner la tela izquierda. Bandai, Delete. Dungeon. Vale. La Members. DePay, DMCO. También se pone el extremo derecho. Van en el extremo izquierdo. Y ya por la interesante. Vale. Aquí para el pertero. Aquí para el pertero. Aquí para el pertero. Prehold. Aquí. Van de Ben. Marzen. Berman Un momento Así ya se queda grabado Un momento, si no esta leyenda que esta haciendo esto y lo esta viendo desde el discord Vale Un momento en Van Dijk Falta izquierda de Pai Falta derecha de Pai Falta derecha de Pai Penaltis de Pai Con izquierda derecha de Pai Todo de Pai Pues ya estaría Vale, vamos a poner a Polonia controlando Tenemos a la Polonia de Karim contra la Holanda de Pai Vale, le ponemos Si, la naranja, no se puede diferenciar Vale, a Depu ya le he puesto todo ya Vale, ya le falta L Que le ponga lo de más medio Si te ha bajado Juan con tres defensas Polonia Vale Ok, para Mon Vale, muy equipe Vale, quita este Quita este Quita este Meta a Saramon Y esta, ¿no? Quita este fuera porque ya tiene un delantero Vale, pues ya salía Polonia en teoría ya salía Vamos a ver Se viene Polonia-Holanda De tercer partido Tenéis tiempo de apostar en la proyección Estamos en el Polk Park Stadium Ambuli Me he apostado a muchos ingleses en el equipo Se viene Ingreses team Pero en qué momento Vamos allá Para quedar por encima de Austria Tienen que marcar dos goles de diferencia Por encima del otro Bueno, tú guérdate de tus jugadores Por si acaso te lo robas Aquí los empates no sirven de mucho Así va a salir hoy Polonia La etapa Polonia Siete en portería Defensa de tres Para Iwer, Davidov, B y Benarret Medio centro para Zemazki, el pivote Medio centro para Zemazki, Sziarivski Flankovski y Frankovski Delanteros para Lewandowski y Buxan Banquillo para Zemazki, Berenski, Krodytski, Modder, Burkar, Salamon y Kolutski Vaya de padecer los nombres Mira los bandos que hay con el nueve Ahí está la selección de Holanda La naranjita Ahí está la selección de Holanda Flecken en portería Defensa de cuatro para Doom, Friente, Lick, Van Dyke y Plim Pong Defensa para Grandmepers, Depay y Reinders Delanteros para Maren, Gapot y Chavisimazki Banquillo para Birloot, Ake, Valdeben, Marzen, Bergman, Willander, Welsher Manager No pone el nombre Se viene chicos, se empieza el partido de Polonia-Galanda En la vida real han quedado 1-2, ¿no? Si no Si 1-2 La tiene a Frankovski Madre mía Frankovski Se va a pasar Lewandowski Para Frankovski Vaya entrada Amarilla Tiene que ver tarjeta No sé de qué color A ver si la muestra Amarilla y Solo ha Solo ha pasado dos minutos Sí, y no ha habido otra alternativa De no enseñársela Se había arriesgado A que se lo para el partido de las manos Sí, venga, Lewandowski Y Simakada ahí Cojo la centra Ah, ese Cojo la centra Cojo la centra Cojo la centra Ah, bueno Frankovski Para Szymaski 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 Para Bernaret Benarek Para... Sigue Benarek Para Szymaski Benarek La pierde Tiene Depay Chavis Simons Chavis Simons Chavis Simons Para... El medio centro Sigue Chavis Simons Doomfriens 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 para Gappo Gappo para Gamberberg Ojo Maren Uff, para donde Ciesney Ojo la centra Szymaski Ojo la centra Szymaski Me tiene Lewandowski Que la pierde Depay 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 para Chavis Simons Que centro apuesta Depay Doomfriens Doomfriens Para Gappo Gol de Gappo El primero de Holanda Lo marca Gappo Con el número 11 Y en el minuto 11 Lo marca Gappo Ahí está El primer gol de la selección de Deadpool Marca la selección holandesa Polonia 0 Holanda 1 La tiene Zzymaski Lewandowski La tiene Zzymaski Lewandowski La tiene Reindeads Se pasa Chavis Simons Chavis Simons Chavis Simons va a Reindeads Malen Flimpón Uy Que buena Ciesney La tiene Zzymaski La tiene Zzymaski Se pasa Buksa Para Zzynski Frankowski Zzymaski Zzymaski Se la pasa a Brankovsky. Se tardó mucho. Para Buxar. La pierde ante Frimpón. Gapó. Para Depay. Depay para Rinders. Se la pasa a Gapó. Gapó para Depay. Fuera. No, pero no les ha servido de nada. La tiene Zaneski. Buxar. Buxar para Lewandowski. Para Zemasky. Para Lewandowski. Sinluiski. La pierde ante Van Dijk. La tiene Depay. Depay para Grammen Perch. Se la pasa a Gapó. Sigue Gapó. La pierde. Madre mía. Doomfremes. La pasa a Chavis Simons. Reinders. Chavis Simons. Doomfremes. Doomfremes. Como se diga. Doomfremes. Lo pronuncian, ¿no? Doomfremes. Yo leo Doomfremes. Pero bueno. Zaneski. Doomfremes. Se pronuncia. Y ahí le... Acabo de escuchar al narrador. Doomfremes. 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 Ni modo. Ya lo hicimos. Gapó. Depay. Uy. Le bloquearon el tiro. La tiene Reinders. Para Grammen Berch. Se la pasa a Depay que no llega. La tiene Simonski. David Dosswick. La tiene Simonski. Lewandowski. Simonski. Todo acaba en Ki, tío. Simonski. Los dos son Simonski? Que tienen nombres parecidos, tío. Zareski. Todo acaba en Ki, tío. Lewandowski. Simonski. Uy. ¿Para dónde freguen? Ahí va Frankoski. Frankoski las entra. Nada. Ojo Freck. La sacan largo para Malen. Malen para Gapó. Ojo Gapó. Bueno, 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 Gapó. Uy, si llega a marcar eso, es un gorazo. Esas manos freguen, enséñales. Si llega a marcar eso. La tiene Ki, work. Ki, work para Simonski. Simonski para el otro Simonski. Se trata Sienliski. Sienliski para Frankoski. Sigue Frankoski. Para Simonski. Kankoski. Ojo. Bursard. Se equivoca en el paseo. Va a ser la última, quizás. O pita ya. Vamos a ver. Gapó. Va a dejar la última. Así que chavisimos. Depay. Depay. Se equivoca en el paseo. Se acaba la primera parte. Polonia 0. Holanda 1. Llegamos al intermedio. Y terminamos. Predi. Vale. Depul, ¿vas a hacer cambios? Más adelante. Vale. Ya me avisas entonces, Depul. Ya me dices algo. Empecemos la segunda parte. La tiene Gapó. Gapó para Chavis Simons. Sigue Simons. Simons. Bueno, nada mal el tiro. Corner. ¿La juega en corto? Sí. No, la centra. Uy. Ahí está Chavis Simons. Que la pierde. Kiwok. Siesny. Para Benarrek. Frankowski. Bursak. Para Simons. Para Simons. La tiene Zaleski. Simons. Lewandowski. Se pasa a Frankowski. Ojo Buxar. Se ha tardado mucho. Cuidado con Van Dijk en el título de esquina. La tiene Maren. Sigue Malen. Malen. Se creía Messi. Por no pasarla. Por no pasarla, tío. Ojo Malen. Paradón. Qué doble parada ha hecho si es ni tú. Se ha salvado Polonia. Ahí está la doble parada. Bueno, aquí se ve la segunda. Cambio. Se va el número 17. Simonski. Y entra con el número 8. Modder. En Polonia. Cambio de la CPU. La verdad que Inglaterra ha ganado. Pero sufriendo. La verdad. La verdad que sí. Uf. Vaya caño. Vamos a ver. Depay la centra. Gol. ¿De quién? De Xavi Simons. Ahí está. De cabeza. El segundo para Holanda. En el minuto 56 de partida. Buen centro de Depay. Y muy buena definición de cabeza de Chavis Simons. Muy bien, la verdad. Vale, ahora cuando saque el balón entonces Depur. No, cuando haya falta. Ahí está. Antes abro y antes pasa. Vale. ¿Qué cambio querías hacer? Están sacando ahí a Dunfriend. Casi me expulsan a Dunfriend. Pues sí. Vale, dime. ¿A quién quieres cambiar? Vale, dime. ¿Ya tenía María? Pues no me da cuenta. No me da cuenta. Cambio de la O. A Framebook con Dunfriend. Hombre, Mark. ¿Qué tal? ¿Por qué no te deja ahora, Mark? Y aquí pongo a Mark. ¿No? Me imagino. ¿Por qué no te deja ahora, Mark? Créate no me da cuenta, va. XD. Meta que por Dunfriend. Aquí. Ah, bueno, también puede jugar ahí, es verdad. ¿Solo eso? Meta Van de B por Delete. Vale. Ya está. Meta winando por Gravenberg. Ya, vale. Estamos en minuto 58. Ahí está. Los cambios de Holanda. Ojo Lewandowski. La Centra. Cuidado el rebote. La tiene Zaleski. Ahí va Zaleski. Zaleski. Para Frankowski. Uy. Corner. Vamos a ver el corner. La tiene Zaleski. Para Davidovski. Se pasa Benarret. Benarret para Zaleski. Zaleski la Centra. Uy. Gapo. Para Xavi Simons. Se pasa a Reyners. Depay. Depay para Manen. Manen para Gapo. Para Depay. Ojo Xavi Simons. Buena Zaleski. Buena parada. Corner. La juega en corto. Se pasa al Reyners. Malen. Ake. Van Dijk. Ojo que pasa Betido. F. Keywork. Uy. 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 Casi la pierde. Benarret. Benarek. Benarek. Paraseliski. Lewandowski. Se pasa Zemanski. Levanowski. Se pasa Zaleski. Buxar. Ojo. Uy. Van de Ben. Windando. Ahí está Windando. Para Xavi Simons. Reyners. Reyners para Gapo. Golazo de Gapo. El tercero para Holanda. Minuto 73. Ahí está. Qué buena definición de Gapo. Goreada Polonia. De momento. A Polonia no se lo está viendo. Ah ya lo has hecho ya David. Van de Ben. Ben es el defensa más rápido del juego. ¿Cuánto corre Van de Ben? Ah pues. Entonces está bien ¿no David? Tipo. Así ya lo tienes preparado. 86. Ah bueno está bien. Y el cuarto. Hat-trick de Gapo. Hat-trick. Hat-trick de Gapo. El cuarto de Holanda. Increíble. Sí. Muéstramenado eh. La tiene Buxar. Juega Países Bajos. Ojo Gapo. Ojo Gapo para Malen. Uy. Qué buena. No puede Van Dijk. No puede con... No puede Lewandowski con Van Dijk. Gapo. De Pai. Va, mucho. Mucho texto. Seguí levantando aquí. Ojo Gapo. Xavi Simons. Ya va a caballa. Va a dejar la última solo. ¿Por dónde miro? ¿Por dónde me los ha enviado? A Discord. Felicidades Deadpool. 0-4. Nada mal. La defensa no ha estado a la altura. Tienen que encajar menos goles en ese nivel. Tenemos que destacar el gran partido de Gapo. Un gran derroche de energía y compromiso con el equipo. El 9... Me gusta ese fichaje. El 16 también. Está bien. El 15 también. Hay buenos fichajes. Está bien. 0-4. Vaya coreada. Pues ahora mismo Holanda es primera. Con 3 puntos. Segunda hostia con 3. Tercero Francia y cuarto Polonia. Ojo, eh. Lo pongo por aquí. Para que lo veáis. ¿Qué campo mejor jugador euro para ti o qué dices? ¿Le puedes dejar trick? De momento. Por el momento sí. Casi la cago. A María Dunflin. Si ya está, ¿no? Está bien tu delantera. Hay muy buenos fichajes. Está bien. Ojo, cuidado con este también que ha dado dos asistencias. Y el Riddens. Nada mal. Y Lewandowski ya está desaparecido. Bueno, vamos con el último partido del stream. Del día de hoy. Se viene. El Serbia-Inglaterra. ¿Qué opinas de Franken? La he hecho bien, la verdad. La he hecho bien. Vale. A ver un momento. ¿Dónde está esto? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Un momento. ¿Dónde está? Joder, no lo veo, tío. No lo veo. Vale. Vale. Un momento. Vale. Vale, yo me quito. Perfecto. Perfecto. Vamos con el último partido. Serbia-Inglaterra. David, ¿tú juegas mañana? A ti te toca jugar mañana. Este es el último partido. Serbia-Inglaterra. Madre mía. Un momento. Un momento. Vale, vamos a poner lo de más media en cada equipo. Y lo dejamos. Bueno, este tiene más media que el otro. Ah, es verdad, está acoustic. Ni me acordaba ya. No, corre más este. Vale. Ya estaría. Voy a poner los frentes. Vale. La siguiente parte contra Francia. Opiniones. ¿Qué opinas de Holanda? O de qué cosa. Vale. Ya está. Y vamos a hacerle igual con Inglaterra. Bueno, ¿quién corre más? ¿Conza o Gómez? Gómez. Vale, ese. Ah, bueno, este tiene más media. Holanda con la Francia. Partidazo ese. Ese tiene buen game. Tiene buena pinta. Ya está, ¿no? Anda, espérate. Vale, ya está. Sí, ya está. Vale, vamos a darle el último partido ya. Ya terminamos. Salve Inglaterra. Este es el campo de Ishar, que es el al cuadro. Ojo. Ojo. Ojalá gane Serbia. ¿Qué tienes en contra de los ingreses? ¿Qué te han hecho? Vale, vamos a hacer esto. Ya está. El otro partido, de Eslovenia-Dinamarca, queda 0-0. El que gane de aquí, se quedaría líder. Y el que pierda se queda último. Vamos a ver. Ahí está Harry Kane, el pecho frío. Para los trofeos. Ahí tenemos a Meliko Vizsavik. A Gooder. Y no sé quién más sabía de ahí. Ahí tenemos a Saka, a Zodin, a Rice, a Bellingham. A Harry Kane, el capitán, a Razzden. A ver si se olvida. Rajovic. Defensa de 5 para Siskolvic, Meliko Vizsavik, Valovic, y no sé quién más estaba. Gooder, Meliko Vizsavik, Máximovic, Tadic, el capitán. Mira, la punta es. Y delantero para Brahovic. Acoustic era el otro lateral. Y Mietrovic en el banquillo. Y Jovic. Y Illich. Brahovic está de titular, ¿no? Me parece. O está en el banquillo. Sí, está de titular. Es que no... Yo he puesto los de más media. Yo creo que está de titular Brahovic. Avinga hasta el reo. Razzleim. Defensa. The Walker, Stones, Duke y Tlipria. Medio centro para Rice y Alexander-Arnold. Medio centro para Bellingham. Mezclam para Foden y Saki. Y delante del centro para Harry Kane. Maquillo para Walkin, Gordon, Parmer, Gómez, Sean, Bowen y Pifok. Se viene. ¿Y quién es el delantero de Serbia? Si está Brahovic. Dice que está de sorprendente. Se está jugando. El que está de sorprendente es el Mietrovic. El del Fulham. No, Fulham no. Perdón. El de Alave Saudí. Que antes estaba en el Fulham. Uy. Taddy que está de media punta. Vale. No puedo hablar mucho. Ojo. Hay que Inglaterra tiene un equipazo tú. Brahovic sigue en la Juve, ¿no? Creo. Ojo, Kosti. Ah, bueno. Adiós. No, ya, no, ya. O sí. Ojo. Está adelantado. No. Se ha tardado mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda ha hecho el portero? Hostia puta. ¿Qué ha hecho el portero, tío? Lamentable. ¿Y por qué no le agarra el portero? Vaya mierda, da igual. Amaca Belinga. Así ya marca en la vida real, ¿eh? Tipo que ha marcado el primero. Tengo que poner en la vida real. La Jóvenes Promesas. ¿Qué es? Beringam. Esto Beringam. Tengo que marca un gol de mierda. bueno sí ah bueno Berningham qué buena uy qué pena Agustea la gran sorpresa de hoy ganando la Francia cositas no puede abramullar todo ojo F es Berningham ojo se viene ya no falta quien chuta tripiar ojo eh que sabes chútate los libres hoy no me ha servido hacer la predi de este partido mierda el remate apenas ha inquietado a su meta lo para fácil se hace con el esférico se viene gol F ojo campo abierto y puede ser una jugada de gol balón para corte y con esto termina el ataque no F de momento 0-1 venga vamos sigamos 2-2 ¡Uff! ¿Cómo iba eso? ¡No, Efe! Bueno, medio año para sacar tú. Joder, vaya entrada. Ya no. Ah, está adelantado. Qué brazo. Qué buena Kane. El capitán. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. El puto Kane no corre nada, pero tiene buen tiro siempre. Corre para otro día, pero el tiro... Es increíble. Es increíble. ¡Uff! Era buen centro, eh. Qué pena que no llegase el otro. ¿Costic sigue en la Juventus? Desde aquí vi que Inglaterra quiere ganar. Inglaterra y Holanda han empezado fuerte en esta Eurocopa. Pelota para Kane. Qué buena. A ver, saca. Adiós. Ah, bueno. Si llega a marcar esto... Qué pena que está adelantado. Era un gorazo. Qué jugadas había hecho hasta acá. ¿Había dejado dos? Ah, los dos rotos. A los dos defensores. Sí, está adelantado. F. Ese pase no acabó donde esperaba. Bueno, Serbia... No... Serbia ni ataca. Falta, ¿no? Ah, no. Costic la lleva. Avanza hacia la portería rival. Buena posición para el centro. Qué buena. Vuelve por el lateral. Y es al Sadi. Respide Stadi. Va por el balón y lo reballa. Si se lo pasa a Benningham, me está salvo. Ya no. Es buena. Ya no. Era buena. Interviene Milenkovic. Budel. Maximovic. Se viene tú. Ojo, Kane. Falta, ¿no? Ah, que ni falta tú. Solo cinco minutos más de tiempo reglamentario. Ojo, Kane. Bellingham. Ojo, Bellingham. Casi. Ahí están los cambios en los dos equipos. Y se lo mete en propia. Mira, justo el que acaba de salir acaba de marcar. ¿Cómo se dice? ¿Shan? Bueno, como se diga. Acaba de marcar este lateral izquierdo. El tercero. Para Inglaterra. ¿Quién imita Holanda? Le falta otro. Luxor. 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 Bueno, da igual. Gana Inglaterra 0-3. Ante Serbia. Gana la selección de Jeffrey. Ante la selección de Killer. Increíble. Pues el grupo C queda así. Primer Inglaterra. Con tres. Segunda Eslovenia. Con uno. Tercero Dinamaca con uno. Y Serbia última con cero puntos. Imagina tendremos. Los partidos del grupo. Y grupo F. Y terminaríamos. Terminaríamos ya la primera jornada. La verdad que Serbia tenía muchos fallos. Es que mira. También te digo. Ha hecho un tiro. Ha hecho un tiro Serbia. Inglaterra ha hecho 13. Hay diferencia. Hay diferencia. Hay mucha diferencia. Beringham. Gori asistencia. MVP. Bueno. Y el mejor de Serbia ha sido Tadek. Bueno. No. Miren Kobi. No cuento. No. Vienes. O sea. No. Gracias.